Hay en el mundo, entre la gente y el bullicio de la gran ciudad Una pequeña de mirada triste, soñadora Como todas las pequeñas del mundo que sueñan y se preguntan ¿Qué será el amor? Y esto es para ti Pequeña de mirada triste, sonrisa que me alegra el alma Pequeña flor de primavera, pequeña eres tú mi amor Tus ojos son como luceros, que llevo en mi corazón Tu boca en dulce tormento, pequeña eres tú mi amor Pequeña tu linda sonrisa, tiene la pureza Que refleja tu alma Por eso, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor Si un día sientes la nostalgia, dentro muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero, si te veo llorar Ya conoces este ritmo La poesía Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza, que refleja tu alma Por eso, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor Si un día sientes la nostalgia, dentro muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero, si te veo llorar Pequeña, pequeña 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 Pequeña